¿Qué cojones le has visto la cara al tío ese? Tiene cara de zupenco, es un garrulo que tiene los dedos negros de rascarse el culo, Dios mío, de mi vida. Tú nena, ¿qué haces con ese pedazo de gaña? Tú nena, yo soy mucho mejor. Yo soy lo que tú quieras, deja de beber tanta agua y bémete una cerveza, vente conmigo. Vente conmigo, tú nena, lo mío es puro amor. Tú nena, tú nena, lo mío es puro amor. Tu novio no tiene ni idea si él se va, haciéndose el chulo por ahí. Y a ti te gusta ese matado, no me lo puedo explicar. ¿Qué le ves? Pregúntale a tu amiga, ella opina como yo. Estás engañada. ¿Por qué estás tan engañada tanto tiempo? No lo entiendo. Me rompo el cráneo, me rompo la cabeza. Si al menos fuera guapo, pero es que es un puto troll. Yo no sé lo que le has visto. Yo lo sé. Dame una oportunidad. Yo te lo pido. Y te lo digo en la cara. Yo te lo digo en la cara. Lo mío es puro amor. Tu novio no tiene ni idea.